Los jugadores que debería sacar el balsa Brauwe, Luz de Dios Brauwe, Nazario Brauwe, Nazario Y Luz de Dios, Nazario Totalmente Aquí, Coutinho De acuerdo, para mí también Coutinho Ya no Dembélé, Sergi Roberto, todos estos están en proceso Dembélé todavía Dembélé me lo quedo, Sergi Roberto bien fuera Sergi Roberto, sí, lo adiós Y Piqué Para mí Piqué también ya Para mí ya no aporta más Ya Yo no sé, pero yo también opino Dembélé, perdón, Piqué ya no Yo creo que Piqué se puede dedicar Bien en un puesto administrativo Piqué es un muy buen empresario Y creo que Vamos a robar un pedacito este de click Y lo vamos a poner en Twitter ¿Te parece? Por supuesto, por supuesto Lo retuiteamos No, mis seguidores saben Yo he criticado a los cuatro capitanes Incluyendo a Busquets Para mí, ni Jordi Alba Ni Piqué Ni Sergi Ni Busquets Pero Mucha gente me responde Que Busquets es rescatable En un buen contexto Entonces yo espero que al venir Xavi Por como Xavi ha hablado de Busquets también Espero yo que Busquets me cierre totalmente la boca Y tenga un rendimiento Como el que solía tener Es que tú ves Mira Busquets en la selección Es otro nivel Con Luis Enrique Es distinto